Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy, ya sabes, te traigo las novedades de Microsoft Teams y, bueno, muchos tips para poder utilizarla y explotarla al máximo. Así que, sin más, hoy te voy a enseñar algo que se le conoce como, pues, digamosle, comandos en Teams, ¿ok? Y es una lista de comandos que están disponibles para que tú puedas hacer las cosas mucho más rápido y para que tengas un control, en tu caso, del aula o bien de tu tenant, ¿ok? En esta cuestión, nosotros vamos a escribir en la parte de buscar, en la parte superior, vamos a poner una diagonal. Así que, por supuesto, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Ya sabes, suscríbete para que te enteres de todas las novedades que te estoy trayendo en cuanto a aplicaciones para educación. Bueno, si te das cuenta, puse en la parte superior una diagonal y aquí tenemos la lista de todos los comandos que tengo disponibles en mi institución, ¿ok? Podría ser que tú pongas una diagonal y algunos no estén activados desde tu administrador, pero, ¿qué te parece si pruebas? Cada uno de estos, híjole, nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, en actividad, si tú escribes actividad, en automático te pone la parte de actividad y luego puedes poner el nombre de uno de los integrantes del equipo y saber todo lo que ha realizado en Microsoft Teams. En esta parte yo puedo poner archivos y ver todos mis archivos recientes. Por ejemplo, aquí, diagonal archivos. Y entonces, mira, en automático me sale todos los archivos que yo he estado utilizando. Y esto es súper útil porque a veces, ay, ¿en dónde subíte el archivo? Ay, ¿en dónde lo dejé? Escribes diagonal archivos y maravilla, lo hemos logrado, ¿no? Entonces, aquí nuevamente vamos a poner la diagonal. También puedes en automático poner tu estado, estado ausente, etcétera. Estamos desconectados, disponibles, ¿ok? Entonces, pues, mira, o diagonal ir a y entonces puedes ir a algún canal o las menciones. Estas son muy importantes porque a veces nos arroban y no nos damos cuenta. Y a veces me dicen es que tengo perdidas las notificaciones. Bueno, te vas a menciones y entonces en automático si alguien te arrobó, ok, pues resulta que ahí va a salir la información. En mi caso ahorita estoy al pendiente, bueno, estoy al corriente de todas mis mis menciones, así que no tengo ningún pendiente. Y mira nada más desde el organigrama de la organización, ok, separar un chat de una ventana, los métodos abreviados de las teclas. Mira, vamos a dar aquí en teclas y maravilla, te aparece otra cosa que por ahí también ya tengo un tutorial en el cual, bueno, si tú ya quieres de una vez hacer las actividades más rápidas en Teams, pues ya tienes las teclas mucho más, las combinaciones de teclas mucho más sencillas. Así que espero que te haya gustado este tip cortito del día de hoy. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Ya sabes que estamos en los últimos detalles de Microsoft Teams todos los días. Que tengas un magnífico día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!